Te quise y yo te amé por mucho tiempo que esperé Pero ahora ya te olvidé porque ya tengo otro querer Te quise y yo te amé por mucho tiempo que esperé Pero ahora ya te olvidé porque ya tengo otro querer Te quise y yo te amé por mucho tiempo que esperé Pero ahora ya te olvidé porque ya tengo otro querer